¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como pueden ver aquí se ve bastante épico tener dos arcos La verdad que estaría súper estupendo Y bueno, como les digo, el mod estará en la descripción Un saludo a lo que viene siendo SmartDev Que es el creador de este mod Trataré de buscar lo que viene siendo sus redes sociales Para tratar de poner en la descripción Y bueno, muchísimas gracias por haber creado este mod La verdad que te quedó genial Y bueno, pues eso es el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like Un like, un like, un like Me apoyo muchísimo Yo me despido, Andrés Se me cuidan Hasta la próxima ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!